Bueno, en el día de hoy queremos presentar desde INJU, Mides y con los compañeros de Deporte y Oficina de Juventud de la Intendencia lo que es la INJU 5K, que es un evento masivo que tiene que ver con lo que es la campaña Ni Silencio Ni Tabú en Salud Mental, que es una campaña que tuvo que ver con formación, sensibilización formación a personas que trabajen con adolescentes, con talleres y demás y en este momento, desde el 28 de octubre y por todo noviembre, comienza la 5K en 17 departamentos del país, en Montevideo ya fue el 28 de octubre En Tacuarembó queremos presentar la 5K que va a realizarse el 9 de noviembre con una previa a las 16 horas en el Polideportivo después los compañeros van a estar hablando un poquito más de eso Las inscripciones se pueden realizar en línea en la página web de INJU y es a partir de los 13 años y después de cualquier edad se pueden inscribir El día de la carrera también van a haber inscripciones en ese momento a las personas que se inscriban vía web y a los adolescentes y jóvenes también obviamente como prioridad se les va a entregar una camiseta alusiva al evento y bueno, es una actividad gratuita, la idea es que puedan participar los jóvenes, adolescentes a partir de 13 años y todas las personas que quieran participar Desde la pandemia no se realiza, al menos en Tacuarembó Entonces nos parece una buena instancia de participación, de circulación social, juvenil y bueno, de toda la población, así que bueno, están invitados Regresa la 5K, esta carrera que bueno, que conlleva la participación de una multitud de jóvenes que hace mucho tiempo que no se realiza en Tacuarembó y que tenemos el agrado de que el próximo jueves 9 se va a estar realizando aquí en Tacuarembó Es una carrera pero que no va a tener ganadores, sino que va a ser recreativa porque lo principal es poder difundir la campaña de salud mental, ni silencio, ni tabú Así que bueno, invitar a todos los mayores de 13 años a que participen ¿Y por qué el jueves a la tarde? Porque queremos impulsar la participación de los centros educativos, de los liceos, de los colegios de la ciudad que se puedan sumar a esta carrera, que como bien lo decía Laura, es gratuita y que cada uno de los participantes, cada uno de los que se anoten en la página web de injugup.gup.uy, recibirán la remera alusiva de la carrera es una inscripción gratuita, así que bueno, invitamos a todos los mayores de 13 años a que se anoten en la página web, hay un enlace que vamos a dejarla también en las diferentes redes de la Dirección de Juventud para que puedan estar participando de esta nueva edición de la 5K aquí en Tacuarembó Es totalmente recreativa la correcaminata, si no quiero correr puedo ir a caminar también que está bueno disfrutar del recorrido caminando y totalmente recreativa Lo otro es que en la previa comienza 16 horas y lo que les queríamos decir es que bueno, ahí va a haber mucha música diversión, alegría, vamos a estar compartiendo vamos a estar disfrutando de la entrega de camisetas también pero también vamos a estar disfrutando de una excelente entrada en calor realizada por las profes de la Dirección de Deportes Pamela Mezquita y Sofía Gamio así que bueno, esperemos que vayan preparados para hacer esa entrada en calor y después largar después comentarles, repasar que vamos a realizar desde enfrente el polideportivo la alargada, va a estar el arco armado allí va a haber puestos de hidratación también importante y seguramente capaz que va a haber alguna fruta también para reponer esa energía después de correr así que la invitación está hecha queremos agradecer también queremos agradecer el apoyo del PAS de secundaria que bueno, que está alentando a los profesores de secundaria a Pablo Posada también que está alentando a los directores de secundaria a que bueno, se puedan inscribir los jóvenes también agradecer al coordinador de UTU, Rubén Martínez que está también alentando a los profes de educación física que inscriban a los gurises y al director de UTU, Luna así que bueno, muchas gracias a ellos también y a los directores de los otros centros educativos que están impulsando a que se inscriban después comentarles el recorrido vamos a salir desde el frente del polideportivo hasta El Hongo de ahí vamos a retornar por la avenida avenida Oribe y vamos a seguir hasta cerca de inmediaciones del parque del parque Rodó vamos a doblar retornar una cuadra antes por Dr. Ivo Ferreira ahí está Dr. Ivo Ferreira retornamos por la misma avenida y culminamos en el polideportivo así que bueno alentamos a que todos se inscriban los esperamos vamos a pasar un momento espectacular Música 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 Gracias por ver el video.